Cuando jugás mal y empatás, sí, te queda un sabor amargo. Pero hoy Temple hizo todo lo que tenía que hacer, hasta un penal error. Pero atacó con mucha gente, fue por afuera, tuvo muchas posibilidades de gol. Fue un partido, si hubiéramos hecho el gol, hubiera sido un partido perfecto, porque en el segundo tiempo tuvo un muy buen volumen de juego. En el primer tiempo estuvimos un poco imprecisos, pero por ahí no es por un solo jugador. Yo creo que fue algo general. El equipo de movida en el segundo tiempo empezó a ser más preciso. Y en esto el fútbol es así. Cuando vos haces 6, 7 pases llegás al arco contrario. De lo contrario, cosa que nos pasó en el primer tiempo, que la perdimos mucho. No pudimos progresar, pero no hay nada que decir. Si jugamos todos los partidos como este, seguro vamos a ganar muchos puntos. Y el de Luis López, bueno, había tenido en la semana una molestia en el gemelo. Y pensamos que lo mejor era sacarlo. Y bueno, por poco Mariano concreta en el cabezazo, que también le sacó una pelota bárbara. Así que estamos conformes con los que entraron, estamos conformes con los que jugaron. Verdaderamente yo no me voy contento porque no ganamos, pero hemos hecho un gran partido. Bueno, parece que en el segundo tiempo hicimos las cosas muy bien. Bueno, tuvimos el penal, una chance clara. Y después prácticamente jugamos en el campo de Armenio. Bueno, hubiese estado bueno también que hubiésemos jugado de la misma forma en el primer tiempo. Pero creo que con lo hecho en el segundo tiempo merecíamos ganar. ¿La cancha tuvo un poco de incidencia en esto? Sí, la cancha estaba rápida, a veces un poco blanda. Pero no, no, no. En el segundo tiempo se jugó mucho mejor. Pudimos jugar en la pelota al piso, atacarlo. Pudimos jugar en el campo de ellos, que era lo que queríamos. Bueno, todavía no se perdió, pero sí se lamentan esos puntos que perdés de local. Y ante tantas chances por ahí que tuviste para convertir. Igual el equipo que juega tiene una actitud de juego. Sí, seguro, seguro. Me parece que no arrancamos bien el primer tiempo, pero creo que después nos acomodamos. Y en el segundo tiempo creo que nos impusimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Bueno, Lucas, entraste y cambiaste un poco el partido. Temperly se volvió mucho más ofensivo. Sí, creo que eso es lo que me pidió el técnico. Y traté de ir para adelante, para llevar al equipo al arco arriba. ¿Cada vez vas ganando más confianza cada vez que entraste? Sí, creo que sí. Como todo jugador, creo que jugando los partidos que vas jugando, vas ganando más confianza. Y vas creyendo más en él. Uno cree más en el uno cuando van pasando los minutos. Y claramente que merecimos más. Creo que fue un partido muy trabajado al principio. Pero después, con el apoyo de la gente y todo, lo logramos meter en el arco de ellos. Y no se dio, porque tuvimos situaciones y la verdad que no la pudimos meter. Hicimos todo el esfuerzo, todo el desgaste. El segundo tiempo salimos mucho más decididos. Y no entró, faltó que entre nada más. Pero tuve muchas chances. Y bueno, lo bueno es que por lo menos pudimos mantener el arco en cero. Era un partido para ganar. No se dio y bueno, sirve para seguir sumando. En casa nos tenemos que hacer fuerte. Vamos a salir a pelear todos los partidos. Pero acá mucho más, con el empuje de la gente. La verdad que se siente mucho. El equipo de Río lo siente también. Y bueno, quedó demostrado. En un momento ellos ni siquiera pasaron a mitad de cancha. Y bueno, no alcanzó a seguir trabajando y mejorar. Sí, sí, el primer tiempo fue un poco complicado. Sabíamos de antemano que era un partido duro. Pero salimos mucho más decididos después. Y bueno, no se dio. Pero ya está, seguir trabajando y pensar en lo que viene. La cancha estaba muy rápida. Sí, pero estaba hermosa. La verdad el pasto muy bien. Todo el piso bárbaro. Así que ojalá esté siempre así.